Pocos barrios tienen un origen tan conocido como el antiguamente llamado Barri de la Plata, la Barceloneta. Fue el primer barrio de la ciudad que se construyó fuera del perímetro de las murales de Barcelona. Se asentó en los terrenos ganados al mar desde el siglo XV, cuando Juan II de Aragón hizo construir un espigón para dar más calado al puerto. Hasta entonces los barcos debían fondear a mar abierto, lo que dificultaba el traslado de pasajeros y mercancías. Con el tiempo, el espigón que llegaba hasta el islote de Mayans, situado aproximadamente donde hoy se encuentran las instalaciones de la estación de Francia, fue llenándose de sedimentos que darían lugar a la formación de una península, donde hoy está la Barceloneta. El capitán general Marqués de Castel Rodrigo encargó al ingeniero militar Prósper Verbum la creación del barrio de la Playa, con el fin de alojar a los vecinos del barrio de la Ribera, que con motivo de la construcción de la ciudadela habían sido expropiados de sus casas. En 1749 el capitán general de Cataluña, el Marqués de la Mina, retomó el antiguo proyecto al que se le hicieron algunas rectificaciones a cargo del ingeniero militar Juan Martín Cermeño, a fin de facilitar la logística del puerto. Esta es la piedra fundacional del barrio, que se colocó el 3 de febrero de 1733. Se urbanizó la zona con un estilo barroco civil, y un trazado rectilíneo y sin pretensiones, unas 15 calles atravesadas por otras 9, y con una iglesia parroquial, San Miquel del Port. Las casas eran de planta baja, con un solo piso, para que no impidiesen la visión de las baterías situadas en la ciudadela. En 1757 el barrio ya contaba con unas 200 viviendas y un millar de vecinos. La zona fue creciendo rápidamente, sobre todo por la llegada de inmigrantes que se asentaron en la barceloneta para trabajar en las actividades pesqueras. Se construyó un faro para que guiase a los barcos en las noches más oscuras, la llamada torre del reloj, considerada la construcción más antigua del barrio. Y se construyeron las cudas, tabernas donde la gente iba a jugar a cartas, comer y divertirse. Antecedentes de los posteriores chiringuitos. Y en 1834 se inauguró la primera plaza de toros estable de Barcelona, el Torín. En 1837 se autorizó la construcción de un segundo piso en los edificios, y en 1868, una vez el barrio había perdido la jurisdicción militar, se autorizó la construcción de un tercer o cuarto piso en caso de las construcciones nuevas. Finalmente, en tiempos de la Segunda República, se llegaron a autorizar hasta cinco plantas. Gracias a la proximidad al mar y a la construcción del ferrocarril, la burguesía catalana decidió situar algunas de sus fábricas en el barrio que se convirtió en el foco industrial, especializado en la metalurgia, el gas y la construcción naval. La Nuevo Vulcano estaba en la calle Alegría, en principio fue una fundición y posteriormente también astillero. Fue la empresa que construyó el primer submarino, el Ictinio de Narcís Monturiol. En 1854, el ayuntamiento convocó un concurso para iluminar Barcelona a gas. Lo ganó la compañía catalana de gas, conocida como Gas Levón, que construyó un gasómetro donde hoy está el parque de la barceloneta. Después llegó la maquinista terrestre y marítima. Tenemos un vídeo. Que fue el pilar económico de la ciudad. Construía locomotoras y maquinaria pesada, hasta que fue derribada en 1979 tras el traslado de las instalaciones al distrito de San Andreu. En 1884 se construyó un mercado. Y en 1886, el director del puerto, Mauricio Garrán, inició la construcción de los Almacenes Generales de Comercio, donde hoy está el Museo de Historia de Cataluña, para proteger las mercancías del puerto, de las inclemencias del tiempo, los robos y los incendios. Y el Hospital de Infecciosos que venía a sustituir a la antigua Casa de Caritat, un centro de cuarentena para los recién llegados de ultramar. Este será el germen del Hospital del Mar. Durante la Guerra Civil, la Barceloneta fue gravemente afectada por los bombardeos y la colectivización. Y durante la posguerra, las grandes industrias del barrio fueron cerrando. Muchos vecinos se quedaron sin trabajo y empezaron a aparecer pequeños comercios. Carpinterías, imprentas, joyerías, talleres de confección o pequeñas fábricas de productos químicos. Y la falta de control de las autoridades, junto con la llegada de migrantes, sobre todo andaluces, facilitó la expansión de un barrio de chabolas, aparecido en el último tercio del siglo XIX, el Somorrostro, donde había, ya desde hace tiempo, una importante colonia de gitanos. Cuando se puso de moda ir a la playa, se crearon los baños del astillero, los baños de San Miguel, los baños orientales, los mejores de Europa, que ofrecían desde 1872 una zona de solarium, exclusivo para señoras que querían tomar el sol ligeras de ropa. También se podían tomar baños de oleaje en la playa, a pesar de que el agua del puerto estaba muy sucia, debido a los vertidos de la ciudad y de los barcos. Y los baños de pila, piscinas con agua procedentes de pozos. Y en 1900 abrieron los baños de San Sebastián, que causaron sensación por sus lujosas instalaciones. ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Suscríbete al canal de la campanita de San Miguel! ¡Suscríbete al canal de nuestro canal de este canal! Al ser un barrio marinero, algunos pescadores empezaron a montar barracones restaurante, donde ofrecían, sobre todo los fines de semana, menús a base de pescado. Fijaban las mesas directamente en la arena de la playa. Algunos incluso tenían terrazas con tarimas. Los chiringuitos perduraron hasta 1990, cuando cara a los Juegos Olímpicos se destruyeron, junto con las instalaciones de Gat y los astilleros. Fueron muy populares Can Costa, Campinchu, El Salmonete, El Merendero de la Mari, Las Dos Hermanas, El Hawái, El Mari Playa, O el restaurante Cataluña, propiedad de Miquel Sarbaró, cantante de los Cirex. Bernardo Cortés solía cantar al son de la guitarra para ganarse unas perrillas. En los años 80 el barrio se sentía abandonado. La delincuencia era cada vez más evidente. Todo cambió en la Barceloneta con la próxima llegada de los Juegos Olímpicos de 1992, cuando fueron derruidos los obstáculos que separaban la ciudad de la playa. Se empezó por la zona del Mare Magnum y la del puerto, eliminando los almacenes para crear el Maldolapusta y el de la Barceloneta. Y se continuó con la zona de la playa, tirando las últimas barracas del barrio de Pekín, calcando la bota y el somorrostro, donde había nacido en la chabola número 48, la bailadora Carmen Amaya. Sus vecinos fueron trasladados al barrio de Alamina y a San Adrián del Bosós. Había nacido el paseo marítimo. Hoy en día el barrio afronta el futuro con diferentes retos. Arreglar calles, mejorar el alumno, asombrado y poner fin a la especulación inmobiliaria, el turismo masivo y las desigualdades sociales. De las aproximadamente 9.000 viviendas, 1.500 están destinadas a actividades turísticas o similares. La Bota y la Cámara de 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 la C